Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Ni tiene cuerpo, ni tiene 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 corazón ¡Oíralo! Y ahora nos vamos con esto de la cosecha Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban los ciruelos, se acaban los melones Se acaban las sandías, se acaba el aguacate Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 Si no me quisiera no andaría diciendo Que sientes bonito cuando te estoy viendo Si no me quisiera no estaría llorando Y mira mi vida cuánto, cuánto llanto Si no me quisiera Porque sufres de amor Si no me quisiera Porque lloras de amor Si no me quisiera Porque sufres de amor Si no me quisiera Porque lloras de amor Y seguimos con el ambiente bonito Cuidado con el tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Bañista Un tiburón Quiere comer De mi pellejo No va a poder Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Y esta va dedicada Especialmente para todas las quinceañeras Ven a bailar quinceañera Este paseo sabroso Ven a bailar quinceañera Este paseo sabroso Eres flor en primavera Tu cuerpo es maravilloso Eres flor en primavera Tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar quinceañera Quiereme a mi quinceañera Antes de si Quinceañera Quiereme a mi quinceañera No se sienten todavía amigos Porque van a continuar Moviendo la colita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se pone malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se pone malita Tony Verdeja Y Artemio Verdeja En Acapulco En Chicago, Illinois Saludos Para mi compadre Ernesto Sala Y mi comadre Saludos en Acapulco Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Y mira las olas a brillar del mar Vamos a Acapulco, vamos a gozar Y mira las olas a brillar del mar Vamos a Acapulco, te invito mi amor Para de africanos y tomar el sol Vamos a Acapulco, te invito mi amor Para de africanos y tomar el sol José Luis Rodríguez, el Puma Y José Hernández Allá en Jalapa, Veracruz ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a Acapulco, vamos a gozar Y mira las olas a brillar del mar Vamos a Acapulco, vamos a gozar Y mira las olas a brillar del mar Vamos a Acapulco, te invito mi amor Para de africanos y tomar el sol Vamos a Acapulco, te invito mi amor Para de africanos y tomar el sol Y el saludo para mi comadre Marisol Y Marco Pastrana en Atlante City El Negro Zamudio Allá en Filadelfia ¡Oy! 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 ¡ Yo quiero bailar con los fracas Yo quiero gozar con los fracas Quiero ir a pasear con los fracas Quiero parrandear con los fracas Yo quiero tomar con los fracas Quiero cotorrear con los fracas Yo quiero jugar con los fracas Me quiero casar con los fracas Oye mi flaquita yo quiero contigo Te quiero llevar a bailar el domingo Te invito una chela pa' bailar sabroso Y una michelada para parrandear Yo quiero bailar con los fracas Yo quiero gozar con los fracas Quiero ir a pasear con los fracas Quiero parrandear con los fracas Yo quiero tomar con los fracas Quiero cotorrear con los fracas Yo quiero jugar con los fracas Me quiero casar con los fracas Esta es la creación El negro costeño Y así se goza en la costa chica De Oaxaca y Guerrero Sí señor Y repícale el tambor Dame más tambor Dame más tambor Yo quiero bailar con los fracas Yo quiero bailar con los fracas Quiero ir a pasear con los fracas Quiero parrandear con los fracas Yo quiero tomar con los fracas Quiero cotorrear con los fracas Yo quiero jugar con los fracas Me quiero casar con los fracas Oye mi flaquita yo quiero contigo Te quiero llevar a bailar el domingo Te invito una chela pa' bailar sabroso Y una michelada para parrandear Yo quiero bailar con los fracas Yo quiero bailar con los fracas Yo quiero gozar con los fracas Quiero ir a pasear con los fracas Quiero parrandear con los fracas Yo quiero tomar con los fracas Quiero cotorrear con los fracas Yo quiero jugar con los fracas Me quiero casar con los flacos Yo tengo una novia linda que me dice que está fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece ametralladora Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Sus piedras me tienen loco, su modo de caminar Porque ella se bebe un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo estoy feliz Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? 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 Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro un zancón Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro un zancón La muchacha me sacaba Borrachito por el ron Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita, se marchita Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer, ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer, la hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra, yo la vi, yo la vi Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay, caguejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, caguejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos, 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 me cayó la tos Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado que no sale ni a la puerta Me paso de lado a lado con Petri y con Ernestina Pero hay del hombre casado que no sale ni a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Y ellos quienes son Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su formato para su Uy, 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 uy Ay, quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van a oír Es un ritmo tropical El que ustedes van a oír El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra Mazateca Y vamos a bailar Uy, 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 uy Soy costeño de nación Me gusta bailar la cú mikä Y alegre del corazón No me ganará nadie 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 El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Vinote pa' nacional, mi pueblo donde he nacido Vinote pa' nacional, mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno, otra chica de la sol Donde se goza lo bueno, otra chica de la sol Yo quiero bailar con mi morena, yo las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena, yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena, yo quiero bailar con mi morena Uy, 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 y puro saborcito a charanga Granito de sal, que sale del mar, sale a navegar, a orillas del mar El granito dice, vamos a bailar, el granito dice, ponete con paz Mueva la cintura, vamos a bailar, mueva la cintura, ponete con paz Y venga el saludo, hasta la laguniga, la ciudad de México, el señor y yo, Mauricio Tropical San Andrés Uy, uy, uy El conjunto Mar Azul en Chacagua se organizó, toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto Mar Azul en Chacagua se organizó, toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz, le está tocando el conjunto Mar Azul Impresionante No está perdido, no hay novedad, está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, no hay novedad, está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés ¡Nos sigues! Júy, uy, uy ¡Rico, rico, rico! Y venga, el sabor de la guitarrita ¡Gosa, gózalo, mami! La vida del pescador, es una vida muy sana La vida del pescador, es una vida muy sana Comienza con el domingo, los tres días de la semana Comienza con el domingo, los tres días de la semana Unos se van a la pesca, y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca, y otros se quedan tomando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Y esto es, para que suele, hasta San José Tenango San José Independencia, Santa María Teposco San Miguel Guautepec, Santa María Chuchotla ¡Vamos gozando! Tano García y Zoropo, Lóptica y San Andrés Y venga, a nuestro queridísimo San Andrés Hidalgo, San Andrés Hidalgo San Andrés Hidalgo, San Andrés Hidalgo Cuando doy la vuelta, me pongo a acariciar a la Tengo una morena, que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta, me pongo a acariciar a la Y pasear a la, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Impresionante Y vámonos, hasta Agua Evangelista Báilame el compás, de chupa rosita Báilame el compás, de chupa rosita Báilame el compás, de chupa rosita Tano García y Zoropo, Lóptica y San Andrés Báilame el compás, de chupa rosita 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 Sampo, Sampo, Sampo Música Tócale la cum el sapo, para que te veas como brinca Tócale la cum el sapo, para que te veas como brinca Esa monica de allí pa' allá, la ronda está de allá pa' acá Esa monica de allí pa' allá, la ronda está de allá pa' acá Sampo, Sampito, Sampito, Sampito Te agarraron el sapito, sapo, Sampo, Sampito, Sampito, Sampito Ya te agarraron los zapitos, zapón, 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 zapón ¡Solecito, sobre! ¡Eh, eh, eh! ¡Otra vez, otra! ¡Eh! ¡Otra vez, otra! ¡Eh! ¡Otra vez! Música Tocale en la cumbia, zapón, para que te veas como brinca Tocale en la cumbia, zapón, para que te veas como brinca Esa aburraga de aquí y pa' iam La rana se está de allá y pa' iam Esa aburraga de aquí y pa' iam La rana se está de allá y pa' iam Sago, sapito, sapito, sapo Y grossal ron Sago, sapito, sapo Sago, ja grossal ron Sabito, sapo, sapo Sub vamos Sha-pa, sab you Sha-pa, sab you Sha-pa, si Sha-pa, si Vamos Música Música Y no va para ti familia Somos ellos A la manera de Alan Al estilo de Alan Baila los bailos El saborcito del piano El piano de ficción Con saborcito Sampo, 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 Sampo Sampo Ok, seguimos, seguimos familia Continuamos, ánimo A mover el bote Por ahí saludamos a la familia Vamos a recorrer con esta temita Inicialmente va a ser solicitado por los amigos Que se encuentran bailando en el piso Como llegaríamos a cumplir este tema Para todo el mundo bailando, disfrutando Pasando súper saludos Esta bonita noche Bonita tarde familia, ánimo Ahí saludamos A Maribel y a Andrea Ánimo familia Vamos allá Este bonito tema dice Chau! 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 y 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 eso pero ya nos vamos 1,2,3,4 y 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 agarramos su ritmo colombiano y sabroso y 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 Ve y coge el piñón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Ve y coge el machete y mételo a su vainita Mételo a su vainita, mételo a su vainita Ve que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Somos azules! ¡Bachanga e! ¡Bachanga e! ¡Bachanga e! ¡No te rejes, Cádizco! ¡Échale, échale! ¡Bachanga e! ¡Bachanga e! ¡Oh! ¡Nanquaca e! Gracias por ver el video. 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 Gracias.